...la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y lo que tenemos que estar hablando fundamentalmente es de una declaración, la declaración de una ex asistente del diputado Gerardo Milman, que estuvo el viernes pasado en los tribunales federales de Comodoro Pi, dando su versión en esa declaración de lo que había pasado con su teléfono celular. Ella había manifestado en su oportunidad que ella había borrado justamente del teléfono todo aquello que pudiera haber sido público o que la pudiera de alguna manera complicar en el tema que se está tratando del magnicidio y donde su jefe en ese momento, el diputado Gerardo Milman, está sospechado de este atentado. Bueno, ¿qué pasó en esa declaración? Ella hizo una formulación que llamó poderosamente la atención y tiene que ver con que dice que fue llevada a una oficina de la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, donde ahí se encontraba el diputado Gerardo Milman y que había un experto que fue el que le borró toda la información del teléfono. Con esto, la vicepresidenta emitió su tuit. ¿Qué dice lo siguiente? Lo tenemos aquí en pantalla. Mira, en Argentina, la presidenta del mayor partido de la oposición PRO y precandidata a la presidencia, arroba Pato Bullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de un atestigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina, arroba CFK Argentina. La atestigo, asistente de un diputado en el momento del crimen, indico que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como métodos en todos los países. Es vergonzoso. Ella, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, dice lo siguiente. Lo que acabas de leer no lo dijo nadie, con mayúscula, en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa del Brasil que fueron publicadas el día domingo al conocerse a través de Paginados el testimonio de una ex asesora del diputado Milman. Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el primero de septiembre. Claro, esta declaración sale en el diario Página 12, pero por parte de un diputado del Brasil, donde manifiesta esto. La derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los países. Bueno, seguramente después de esto habrá o no alguna investigación. Lo cierto es que la diputada Patricia Abulrich bajó un poco el tono de esto que hacia ella es denunciado y dijo que no tenía nada que ver y que a lo mejor esto podría ser el inicio de una película en Netflix. Lo cierto es que se abrirá o no una investigación sobre esto en particular. Bueno, ahora lo veremos.